Muere Cornelius Gurlitt, el hombre que mantuvo oculto el tesoro nazi durante décadas. Ha fallecido en Múnich a los 81 años. Su nombre salió a la luz cuando, investigando un presunto delito fiscal, la policía encontró en su casa cuadros de Picasso, Matisse, Cezanne o Renoir, algunos robados a los judíos en la Alemania nazi.